Por López, a bailar a Guadalulco con Titanes de Durango, compa Estamos en la Feria Municipal de Cantarranas, ahorita en las actividades taurinas, más de 80 caballos en la cabalgata, ahorita está comenzando la carrera de cinta, posteriormente tenemos la monta de toros aquí en el redondel, así que los invitamos a seguir compartiendo la Feria Municipal de Cantarranas 2022, el Pueblo Selfie de Honduras Música 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 Música